Hola Runners, hoy os traemos una nueva actualización de una de las zapatillas más emblemáticas de la marca americana Se trata de la Saucony Sodus 4.0, una zapatilla de trail running que viene con novedades, con un mejor ajuste, con una mejor suela, mejor agarre... ¡Vamos a analizarla! Saucony nos presenta una nueva actualización de una de las zapatillas de más éxito en el segmento trail Para esta reedición se ha trabajado en un mejor agarre y sujeción, evitando el deslizamiento dentro de la zapatilla cuando se abordan pendientes, gracias a un mejor ajuste Con un nuevo sistema de lazado y la fiabilidad de su suela, lo han conseguido Es importante resaltar que cuenta con un drop de 4 milímetros, por lo que es una zapatilla que si no se está acostumbrado, se requiere una adaptación para no tener lesiones Cuentan con una suela Pibran, con tacos multidireccionales que prometen durabilidad Cuentan también con protecciones en la zona uñera y protecciones a ambos lados del arte Se protegerán frente a piedras salientes y podrás utilizarlas tanto en senderos, pistas, caminos con piedras o trialeras Su amortiguación es buena, se ha sustituido el material ProGrip de la 3.0 por un compuesto más ligero en la zona del talón, el PowerGrip Su diseño ahora es más agresivo que en ediciones anteriores, lo que gustará a los amantes de las zapatillas llamativas El perfil del runner son trial runners de pesos medios, entre 70 y 80 kilos en el caso de los hombres Y entre 50 y 60 kilos en el caso de las mujeres, para tiradas de hasta 20 y 25 kilómetros Y para prácticamente casi todos los terrenos, incluso en mojado Ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo le puedes dar al like También te puedes suscribir a nuestro canal Runea TV O si quieres hacernos algún comentario, puedes hacerlo aquí abajo en los comentarios de Youtube Muchas gracias ¡Gracias!